Fue el domingo a las 9.45 de la noche. Yo salía de comprar del negocio de los hermanos un queso y un encendedor. Fui por la séptima y en la esquina de la 50, como estaba oscuro, me apareció un hombre por detrás con la moto, sin luces o todo cubierto, y revoleando un arma. Ya cuando yo lo vi, no lo podía creer que me estaba a punto de robar. Se frena al lado mío, se baja y me empieza a decir la típica, dame todo, dame todo. Y yo, no lo podía creer, al principio me resistí, y el chabón al verme que me resistí me pegó con el cañón del arma abajo del ojo. Ah, te pegó, mira. Sí, y ahí entré en pánico. Claro. Y ahí agarré y le di el celular. Y el chabón al ver que se agarró el teléfono, se iba a ir, pero no, en realidad quedó con la bronca de que le forcejé un poco. Y me vino a pedirme todo, todo lo que tenía, todo, absolutamente todo, auricular, billetera, todo, plata. Y yo le dije la verdad, mire, no tengo nada. Le dije, tenía el queso, le mostré el queso que lo tenía en el bolsillo. Sí. Y el chabón seguía insistiendo que le dé todo, que estaba mintiendo. Y yo en la desesperación le tiro el queso, todo lo que tenía, y el chabón se acerca, me manotea los auriculares que los tenía puestos, me arranca el barbijo todo y me caigo. Y así el chabón tranquilo se sube a la moto y se va. Y me amenazó de muerte de que me ibas a matar. Mirá. Y se fue, tranquilo. ¿Pudiste reconocerlo? ¿Alguna característica de él? Era gordo, es gordo, pinta de paisano. ¿Tiene un acento particular? Sí. Estaba todo encapuchado, con barbijo, una moto 110, negra, sin luces. Ah, mirá. Estaba solo, es lo único que pude ver. ¿Y esto fue en qué calle exactamente? Venía séptima y cincuenta. Venía séptima y cincuenta. Mirá vos. Al lado del hotel municipal. Mirá vos. Bueno, como bien decía, estaba solo en la calle, no se veía a nadie. No se veía a nadie, no, por desgracia estaba solo. Estaba solo. Sí. ¿Con la primera vez que pasa algo así? La primera vez que me pasa justo acá, en San Clemente. En Recho nunca me pasó. ¿Qué pensás de todo esto? Eh, todavía no puedo creer que me hayan robado justo acá. Y encima de Mano Armada. Tal cual. Eso no lo puedo creer. ¿Pensás que el delincuente es de acá, de, digamos, de San Clemente, de la zona? ¿Qué creés? Yo estoy muy seguro que sí es de acá. Es del pueblo. Sí, estoy muy seguro. ¿Pudiste hacer la denuncia? Sí. ¿Qué te dije? Apenas llegué, le dije a mi mamá, hicimos la denuncia, vinieron la policía y me llevaron. Le dije todo lo que vi y nada, eso fue todo. Me trajeron hasta acá a casa. ¿La policía no te pudo decir nada hasta el día de hoy, no? No. Me dijo un par de cosas de que sí había unas personas robando, pero eran dos. Yo le dije que era uno. Claro. Eso fue todo. Bueno. Bueno, esperemos que no vuelva a pasar algo así en el pueblo, ¿no? En San Clemente ni en la costa, tampoco. No, ojalá que no. Ojalá que no le pase a nadie lo que me pasó a mí. Cuando vi el arma, yo al principio, bueno, pensé que era de juguete. Cuando me pegó, ahí sentí que no. Y ahí me dio pánico y miedo ver esa situación.